Sí. Hola, buenos días. Soy Liso Térmico, le llamo de Urbanismo, del Ayuntamiento de Bilbao. Sí, dígame. Hola, buenos días. Vamos a ver, es que le hemos enviado una serie de notificaciones por unas denuncias y demás de un local que tiene usted. Pero lo que pasa es que yo con el local no tengo vínculos ya hace años, ¿eh? A la Axia le hemos enviado otras notificaciones que usted se ve que no ha hecho ni caso. La única notificación que yo he recibido, que fue la del embargo, está en el Ayuntamiento. O sea, que no diga que no haya hecho caso visto, porque ya no sé si han llegado a mi casa o no. No, escúcheme, yo no sé... ...de otra vida, ¿vale? Entonces no me diga usted algo que no lo sé. Oiga, que a mí su vida me importa un comino, a ver si me entiende, oiga. No, vamos a ver, es que... Hola, buenos días. Que se le corta el teléfono, se ve que tiene mala cobertura. Que estoy conduciendo, por eso. Ah, eh... Claro, se lo puedo parar por aquí, en ningún lado, ahora mismo. Semáforo rojo, espera un momento. No se salte el semáforo, ¿eh? No, no, por eso, hasta ahora todavía no tengo una multa de tráfico. Yo no le llamo por multa de tráfico, ¿eh? Se acabó, que no hablo más contigo. De manera, estoy lentamente y quiero que esté por tiene. En un cuarto de hora le llamo, no se preocupe. Adiós. A ver, hola. ¿Me escucha? Hola, Polín, que no te he escuchado nada. A ver, dime, venga, vamos a empezar porque no sé yo. No, vamos a ver, no, de todas maneras es que no sé si se habrá tomado usted una tila ya para relajarse o algo y podemos hablar más tranquilos. Es que me estás tocando la moral, así no se empieza. No, no, vamos a ver, escúcheme una cosa. No, no, perdone, a mí que haya usted ido a contactar con alguien del ayuntamiento, con Aureli, que trabaja donde las ayudas, que haya venido a intentar hablar conmigo por un problema, pero ¿usted qué se piensa? ¿Que puede comprar a alguien aquí en el ayuntamiento? A ver, a ver, un momento. Es que yo no sé si usted me está intentando comprar algo aquí o no sé qué traficción está haciendo. Tú eres un hijo de puta. ¿De qué me estás acusando a mí? ¿De qué me estás acusando a mi payaso? Te merece un hombre y quiero ir al ayuntamiento para por ti. Pero es necesario que me chique. Y yo no tengo multa, que la semana pasada no ha venido nadie a mi casa. Oiga, ¿pero es necesario que me chique usted a mí de esta manera? Igual que tú me estás hablando a mí. No, yo le estoy hablando bien, es que sí. De la misma manera. De la misma manera que me estás hablando tú a mí, es que yo no sé quién eres. ¿Quién está ladrando por detrás? Mi madre. Pues dígale que se calla, haga el favor, y vamos a intentarnos usted y yo. Pues es que mira, tú puta madre. Sálgase del corral en el que está y háblanos tranquilamente. Sí, qué es eso del corral. Que no faltes al respeto. Hombre, si están por ahí las gallinas por detrás, por detrás, cacareando. Es tuyo, se va todo, gallina, es tuyo. Procede al embargo de la cuenta. Se va a enterar esta con quien está hablando. Procede al embargo. Procede al embargo de las grabaciones de lo que hemos hablado, ¿eh? No, de lo que hemos hablado. Hombre, tanto, porque le voy a denunciar, ¿eh? Por supuesto. Y yo también quiero las grabaciones. Porque no sé si se está riendo a mí. Porque tú mi teléfono lo sabes, pero yo no sé quién eres tú. Pero, pero otra vez, se lo vuelvo a repetir. Yo no lo sé. Soy Luis o técnico del urbanismo. Soy Luis de España, pero con esta educación no creo. Pero, ¿qué educación? Pero si se me ha puesto usted a berrear como una loca. Pero si me estáis llamando ya diciendo de que no hago pacto, que déjame de casa, que yo no tengo ninguna multa, que yo no tengo nada, que no sé de quién estás hablando. Mire, escúchame, estoy, estoy... Que la única carta que yo tenía ya la llevé en su momento. Pero me va, pero me va... Pero me va a dejar hablar para que le explique o no a poco. A lo que te dé la gana. Hombre, déjeme hablar para que le explique. Yo tengo un escrito en un web en el que se me firme de la responsabilidad del acto que llevo. ¿Otra vez te lo explico? No, no es un escrito en el sistema de actividad. Pues es que escúcheme a mí en que haga estas cosas. Es que yo, cuando pueda hablar como Dios manda con usted, intentaremos aclarar a buenas con tranquilidad, como hago yo, sin chillar. No como hace usted, como una becerra, venga a chillar. Como una becerra. Pero por lo menos, escúcheme, por lo menos aprenda a silbar. ¡Tú no vienes por la gana, eh! Usted es una maleducada, eh. ¡Eso es un normal! Escúcheme, otra vez que... ¡Un normal, es un normal! Oiga, soy Luís Otérmico del Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao. Lo primero que le he dicho... ¡Ni tú, ni muerto! Usted no me cuente a mí vainas. ¡Vainas, alumno, te voy a contar! ¡Vale, sucesa la mierda! Escúcheme, no me cuente vainas porque si usted me cuenta vainas... ¡Que tú no eres nadie! Sí, soy, sí, soy. ¿Quién eres, tu mamá? Sí, soy. ¿Quién es tuyo? Sí, soy. ¿Quién eres? A ver, ¿quién eres? Sí, soy, soy... Soy San Bernardino... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Oiga, soy San Bernardino de Andallá de los 40 principales. ¡Eh! ¡Cuarenta principales tengo una broma, tío! ¡Mamá! ¡Mamá, Edu! ¡Mamá, te quiero, que es una broma, hombre! ¿Quién eres tú, mi hijo? ¡Sí, soy, Edu! ¡Uy, espero que cuando llegues a casa no tengas ni las maletas, desgraciado! ¡Habla, habla! ¿Sí? Mire, le llamo de aquí al Departamento de Investigación de la Policía Nacional. Es sobre unas plantas de marihuana que tiene usted ahí en la terraza. Creo que está equivocado, ¿eh? ¿Estoy equivocado? Espera un momentito que voy a intentar contactar con la patrulla que tengo en el aire, el helicóptero que está sobrevolando Valencia, a ver si es cierto. A ver, R-24, ¿me recibe? Aquí, R-24, lo escucho. Vamos a ver, ¿habéis patado esta mañana por ahí para saber en el ático este, a ver si estaban las plantas de marihuana? R-24, confirmamos. Continúan las plantas, estupefacientes en la terraza. Muy bien, cambio. Vamos a ver, Elías, ¿por qué me dice usted que no están las plantas ahí en la terraza? Eh, pues igual sí que están. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Usted lo ve correcto? No, no, que no vea ni correcto ni no correcto, es que yo estoy en mi casa, a nadie le tiene que por qué molestar. Bueno, si no se trata de molestar, no se trata de molestar. No. Ahí hay un niño pequeño por la terraza rodando con plantas. ¿Usted esto lo ve correcto? Vamos a ver, pero por favor, no saquemos las cosas de aquí, tío, que yo ahora mismo las quito y ya está. No, pero ¿cómo que las quita? Si el niño tira la mano... Eh, a mí, a mí, a mí, hábleme, eh, con... No me chille porque no hace falta chillar. Si usted no quiere que le chille, yo no le chillo. Ahora, si usted quiere que le meta un paquete, que lo doble, le mete un paquete, o me desahogo y le chillo, o le mete un paquete y lo hundo. Elija usted lo que quiera. Bueno, vale, pues chilleme. Ya empezamos a entendernos. ¿Se cree usted que puede tener las plantas ahí con un chiquillo pequeño por la terraza? ¿Qué pasa si el chiquillo tira la mano a la planta y se lo mete en la boca? El niño está controlado, por el amor de Dios. ¿Está controlado? Bueno. Lo tiene usted con una cuerda en la cintura, el chiquillo, ¿no? En fin. ¿Cómo que en fin? Bueno, yo entiendo perfectamente. ¿El fin de esto qué es? ¿Que las tengo que quitar, que las tengo que tirar o...? ¿O se las tiene que fumar? Porque supongo que no las tendrá para contemplar su belleza. No, claro, las tendré para fumar. Usted es drogadicto, ¿no? No, no me considero drogadicto. ¿Por el amor de Dios? En la puta vida he cometido un delito. Y quizás este sea el primero. Quizás este sea el primero y es un delito grave. ¿Qué tengo que hacer, quitarlas o...? No, no, quitarlas no. Lo que va a tener que hacer, traerlas a la comisaría para mí. Las va a dar a regalar a mí. Vale, pues se las regalo. No se esconda usted ni una ni las pele antes de traerlas, ¿eh? No, no. Haga el favor que lo conozco yo a usted, ¿eh? A mí no me conoce. Soy una persona muy normal, ¿eh? Ahora dígame, ¿es de buena calidad? Dígame por lo menos eso. En mi vida esa planta no la he fumado, claro que no. Ah, bueno, entonces no sabe... No está para fumar, no lo sé si es de buena calidad o no. No sé si es de buena calidad o no. O sea, ¿y cuándo estará para fumar? Para septiembre. Para septiembre. Pues entonces las va a tener usted en casa ahí hasta septiembre. Y en septiembre... ¿Y qué se la llevo? Me va a traer la cosecha. No, ¿se la llevo ya? No, ahora no se puede fumar, me ha dicho usted. Claro, ahora no. ¿Para qué quiero yo fumarme eso ahora yo? Hombre, ¿para qué se la fuma usted? Eso es otro delito, ¿no? Perdóneme que le diga, yo trabajo en el Departamento de Investigación de la Policía y yo fumo lo que me da la gana. A ver si me entiende. No, eso no sé si tampoco. Es igual de legal, pero usted es para mí. Juan Luis Jiménez, del Departamento de Investigación de la Policía. Apúnteselo. Ah, bueno, no sé. ¿Y se la fumará usted? Me la fumaré yo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo trabajo en el departamento y yo me fumo lo que quiero. Muy bien. ¡Drogadicto! Vamos a ponernos a trabajar ya y a cosechar bien, ¿eh? Sí, sí, yo la la puedo, la riego para que la tenga usted bien. Perfecto. Espere su momento que le paso con un compañero, con una compañera de aquí del Departamento de Investigación. No se retire. No, Elías. Que es una broma cantaria de los 40 principales. Me estás tocando. ¿Qué días? En San Bernardino. Muy bien. Estoy en la antena, ¿no? Que no te preocupes, hombre, que puedes tener ahí tus plantas tranquilamente. Pero bueno, Torrente Quema, el ejemplo para San Bernardino. Y ahora ha llegado el momento que todos estábamos esperando. ¡San Bernardino! Ningún animal fue dañado en la grabación de esta broma. Dígame. ¡Majael! Sí. Que soy Eusebio, que estoy aquí en la granja esta y que estoy harto ya. A ver si cuando te vas a llevar los gorrinos de aquí, que no puedo ya con el olor, la lorina que haces aquí, que se me meten... Te den por el culo. Escúchame. Dígame. Oye, que escúchame, que soy el Eusebio, que, que, que... A ver cuándo vas a quitar aquí el ganado los gorrinos, que no puedo más con la lorina. Que te he dicho que te den por el culo. Pero bueno, pero... Perfecto. De momento va perfecta la jugada. Dígame. ¿Cuándo te vas a quitar el ganado de aquí? Pero Eusebio, si voy para allá, vas a tragar mi... Pero vamos, hasta que caes viñetes de 500 euros. A mí no me conoces tú y voy a sacar aquí la escopeta que la he traído y voy a liarme aquí la de Dios, ¿eh? No tienes pelotas. Que no... No tienes pelotas. Me cago en la... Como que no tengo pelotas. ¡Opa! ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué tienes que decir? ¿A que me lío escopetado no te va a quedar aquí ni un gorrino? ¿Qué pasa? A verás, a verás. ¡Toma! ¡Ahora qué! ¡Qué! ¿Qué tienes que...? ¡Va, toma! ¡Que voy a ir a matarte! ¡Amenaza, amenaza! ¡Que me voy a cargar yo todos los gorrinos! ¡A ti y a tu puta mujer y a tu puta mujer y a tu puta familia! ¡Ahora qué! ¡Toma! ¡Ahora qué! ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¿Qué tienes que...? ¡Ahora qué me dices! ¡No me toca un gorrino de un minuto, eh! ¡No! ¿Te toca uno? ¡No me toca un gorrino de un minuto! ¡A verás tú lo gorrino! ¡A verás! ¡Mira! 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 ¡¿Qué? ¡Ahora qué! ¿Lo vas a quitar o qué? ¡Tú! ¡Esto es lo que está ahí! ¡Tú es lo que está ahí! ¡Ya hay un gorrito allá! ¡A verás! ¡Mira! 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 ¡Hijo de puta! ¡Ni pajamones te valen! ¡Mira! 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 ¡¿Qué?! ¡Para qué dices, Rafael?! ¡Para un poco, Eusebio! ¡Para qué! ¿Lo vas a quitar o no? Eusebio, para un poco lo maten mis gorrinos que me arruinan, che! ¡Lo maten mis gorrinos que me arruinan! ¿Lo vas a quitar o no? ¿Cuántos han matado? ¡10 o 12 seguro! ¡Aquí está el genismo de...! ¡Dime! Escucha, que voy para allá y lo negociamos, ¿eh? ¡No, negociamos! ¡Aquí no hay nada que negociar! ¡Que quitas los gorrinos de aquí! ¿Cómo voy a mover yo la granja con el dinero al que valen? ¡Pues yo no estoy harto ya de la lorina que tengo en mi casa! ¡Y si no me lío a escopetados y me cargo los que quedan! ¡Está el pequito, Eusebio! ¡Qué onda, p***a, velar! ¡Hijo de la p***a! ¡¿Qué?! ¡Por mi familia! ¡Por mi familia! ¡A por mi familia vas a venir tú! ¿Tú qué vas a aprender? ¡Todo dentro! ¡A que me cargo más gorrinos! ¡Tú qué vas a aprender! ¡A verás! ¡A verás! ¡Toma! ¡Mira, mira cómo chillan! ¡Mira! ¡Mira cómo chillan! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, madre! ¡Te vas a otro p***o hasta que yo me canse! ¡Toma p***o de los gorrinos y de la granja! ¡Que no vengas tú por aquí y te lleves otro! ¡Mira, mira aquel, mira aquel, mira aquel! ¡Escóndete! ¡Escóndete que voy a ponerlo con el cojo y tengo el payaje! ¿Sabes el gorrino que tienes que quitar de aquí? ¡¿Qué gorrino?! ¡El gorrino que tienes que quitar es este que te voy a pasar! ¡Mira, espera! ¡Papá, esta es una broma para andar allá de los 40 principales! ¡Me cago por vuestra p***a madre! ¡Oye! ¿Has colgado? ¡Has colgado, tío! ¡Ha sido buenísimo! ¡Cúchame! Voy a volverla a llamar, voy a volverla a llamar. ¿Pero tú qué pensabas? ¿Que te estaba...? ¡Que os vayáis a tomar por culo! ¡Oye, una cosa, Rafael! ¡Puah, es que se lo ha tragado de vellón! ¡Qué mal rato pasó, eh! Ningún animal salió dañado en la grabación de esta broma. Todo eran efectos de sonido. Mira, yo por eso, porque sé que eran efectos de sonido. Si no voy a San Bernardino y le meto la escopeta por el... Ya, ya os he dicho toda esta mañana que la broma era fuerte, que era solo para mayores de 18 años. La matanza de San Bernardino. La matanza del gorrino. ¡Estás loco, pero es que ha perdido la cabeza! ¿Eres lobo oveja? No, soy gorrino. Es San Bernardino, a partir de ahora. También. Ahí queda, ahí queda. Está loco, Dios mío, está loco. Ahí queda, la que ha liado, la que ha liado. ¿Sí? Se ha caído la moto encima de mi coche. Me ha dado el teléfono, se ve que tu mujer... Bueno, pues a mí que me cuentan. La moto es del dueño de la plaza. Yo le... Ya, pero, o sea, vamos a ver. La moto esta ha pesado un quintal. Escúchame un momento, por favor. Déjame que te hable, ¿vale? Que ya me ha dicho que te ha puesto un poco chulito. No, me ha puesto un poco chulito, no. No, si me ha puesto ella, decime que la moto no era de ella, que no sé qué. O sea, ¿qué os pensáis? Es que la moto no es nuestra. ¿Está en la plaza esta de aquí, del Audi este, o no? Pero que la plaza no es mía, que yo estoy de alquiler en la plaza. Pero bueno... Estás contando a mí, coge al tío de la moto, que es el dueño de la plaza, y le cuentas la película. A mí pasa de mi culo. ¿Quién le ha tirado la moto? Yo no he tirado la moto. Tranquilízate un poco, ¿eh? A ver si os tranquiliza... El coche... Oye, tú, mira, a ver, por aquí viene esta... Mira, tu mujer... Ha visto, lo está viendo, ¿no? Oye, cuando quieras quedamos y te abro la cabeza. Porque como vuelvas a decir esta, cojo y se quemo el coche, te abro la cabeza a ti... Escúchame, escúchame, espera un segundo, espera un segundo que está aquí ella. Ya no hablo más contigo. Que está aquí ella, que está aquí ella. Eres un gilipollas. Escúchame. ¿Qué coño quieres? Yo creo que no quiere coger... Espera, ves, ahora ha cogido el teléfono. Espera un segundo que estoy aquí con ella, que... ¿Qué coño quieres? Que dice ella que tampoco, que me deis los datos del seguro y ya está. A ver, ¿qué quiere que te demos? O tú o él, o tú o él. Mira, estoy en Barcelona, si haces que vaya al valle. No te escucho. No te oí. O mira, o me está... Se está haciendo el loco y no quiero irme. ¿Quieres que vaya para allá y te rompa la cabeza? ¿Vosotros tenéis que tener esa agresividad vosotros en vuestro cuerpo los dos? Pero, pero, ¿tú quieres que yo vaya allí y te abra la cabeza, tío? Pero vamos a ver. ¿No te estoy diciendo que la plaza de parking no es mía y la moto no es mía? Pero bueno... Fíjate la vida con el dueño de la moto, tío. Pero, pero bueno, pero... Y el dueño de la moto es el dueño de la plaza. Que si quieres que te digo dónde viven, que te digo dónde viven. Por favor, te callas tú un segundo que esté hablando con tu marido. ¿Te callas tú un segundo o qué? A ver, pero, pero... ¿Quieres dejarla ya tranquila? Pero, pero, pero... Escúchame, que está la moto encima, el coche. Chata, coge la moto y ayúdame a levantarla, venga. ¿Qué chata? ¿Qué chata? Oye, coche, dale un puñetazo en la cara y ponle tanto ahí. Llama a la policía, eh, te lo digo, eh. Pues llama a quien te dé la gana, llama a quien te dé la gana. Mira, puedes llamar a los monstruos de escuadra, a la policía, a la benemérita, a que salga de los cojones. Te voy para allá. No lo estoy diciendo. Que estoy cogiendo la furboneta. Vale, nena, ayúdame a levantarla, venga. Que no estoy aquí para perder la mano. Que no te va a dejar. Que no te levanto yo nada, que no, que no te levanto yo nada. Si no me ayudas a levantar la moto ahora mismo, me cae algún faro de tu coche y ya está. Pero, pero, ¿qué coño estás diciendo? Mira, como te cargues un faro del coche. No, te lo digo, o sea, dame los datos del seguro. Dame los datos del seguro. Me da lo mismo, me da lo mismo. Oye, conchi, llama a la policía. No, ¿cómo que llama a la policía? Llama a la policía, recién a ese tío como sea, te voy para allá. Pero qué reten, qué reten, si no me ayudan a levantarme la moto, si tengo todo el coche rascado y el retrovisor roto por tu culpa. ¿Qué se ha roto por mi culpa? ¿Pero qué culpa tengo yo? A la veras, mira. Toma, toma por... Pero, ¿qué estás haciendo? Pero será gilipollas. Pero, que está cargando el faro. Pero, hombre... Está cargando el faro. Ay, Dios mío. Ábrele la cabeza, ábrele la cabeza. Pero, ¿qué ábrele la cabeza? Oye, ahí hay una bicicleta en la o se la tira. Tira, se la tira. Pero, ¿qué tira la bicicleta? Pero, ¿qué agresividad tenéis? Pero, ¿vosotros qué le habéis pensado? Métete ahí en el coche, nena. ¿Cómo que métete en el coche? Pero, güey, encima que me metan en el coche, pero tú... Pero, pero este tío... Yo no voy a llamar a la policía, voy a llamar a la policía ahora mismo. Métete ahora mismo. Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué es un armario ese tío o qué pasa? Métete en el coche, nena. Métete en la cojona. ¿Qué coño vas a meterte en el coche? ¿Es un armario el tío? Nena, ¿me estás oyendo o no? Sí, sí, te estoy oyendo, coño. Métete en el coche, ahora mismo. Madre mía, que se me va a salir del pecho. Dale a la radio. ¿Qué radio? Nena, dale a la radio. ¿Qué? Por los 40, nena. Los 40. Hostia. Por los 40. Hostia. Hostia. Esto es una broma. Esto es una broma. ¿No decías que no te la metía en los de los 40? Nena, me la ha metido entera, entera, entera. No tanta agresividad, Víctor. Estoy aquí, vaya, como el Pedro Piqueras. ¿Eh? ¿Cómo? Estoy alterado, perdido, altercado, senzaladén, por un puto coche que te cae. ¿Sí? Buenos días, mire, le llamo de aquí de cien. Sí. Es sobre algunos inconvenientes que ha tenido usted con su vehículo. Sí. A ver, cuénteme exactamente qué es lo que pasa. Porque hemos recibido aquí bastantes quejas y ya no sabemos aquí qué es lo que está haciendo. Pues quejas que lo voy a llevar a denuncia ya, porque estoy ya hasta el moño. Bueno, resulta que el coche no empieza a fallar a los 4 o 5 meses de comprármelo. Sí. Yo enciendo una intermitencia, giro y se me salta el contrario. Pero se nos comunican que eso es por un giro brusco. Hombre, es que nadie tiene que valorar cuál es mi manera de conducir. Perdónese. Sino que me digan, si usted conduce brusco, cómprese un todoterreno. O un trailer, o un tanque. O un tanque, lo que usted quiera. ¿Tanta necesidad ahí de girar bruscamente el vehículo? Déjeme hablar. No, pero si es que se ve ya... ¿No se da cuenta usted cómo se está poniendo? Si usted llevara un año detrás de un coche nuevo que le ha costado 2 millones de pesetas, que le está costando el alma pagarlo, ¿cómo se pondría? Encima después de llevarlo 8 veces al taller y que nadie da la cara. Exactamente, que lo único que me dicen a mí es que lo único que hace usted ahí es dar por el saco. Hombre, por supuesto. Pero vamos a ver, pestillito, déjeme hablar. Calmadito que apagó ser las mías, ¿eh? No, no, se está poniendo usted a chillar, ¿eh? Que te chillen, mira, no me toques el callo porque... ¿El qué? ¿El qué? ¿Pero usted está bien de la cabeza o qué le pasa? Me cago en... Ven aquí a mí casi de la cara. A ver si tienes cojones. ¿Pero qué de la cara, pestillito? Déjame hablar, ¿eh? Que te deja hablar... Déjame hablar a mí, que eres un poquito listo, me parece a mí. A ver... Que te huevo en los míos, machote. ¿Zangana? ¿Cómo que es zangana? Tu puta madre no te jodes, zangana. No te falta el respeto a ti en ningún momento, ¿eh? Dímelo a la cara si tienes cojones. ¿Cómo te estás poniendo? No me extraña que estén altos los de... ¿Qué cómo me estoy poniendo? Mira, mira... No me extraña que estén altos, no me extraña. Y los del concesionario me tocan a mí lo que yo les diga. Lo que no te toca a tu novio, ¿seguro? Mi novio me toca todo lo que le dejo. Ya estamos otra vez. Mira, mira, lo de mi coche está mal. Iba a seguir estando mal. Y hasta que no me pongan la solución, no me voy a seguir... Tú sí que estás mal. ...tocando los coches. Tú sí que estás mal. ¿Cómo te estoy mal? Tu puta madre sí que está mal, no te jodes. ¿Pero qué? ¿Qué me haces decir que yo estoy mal? ¿Me has visto tú acaso, payaso? Pues sí, sí eres un pestillito. ¿Qué soy un pestillito? Sí. Pues no hay hostias como panes. Pues como panes, a mí me tocan los coches. Pues ven aquí que te los toco. Sí, exactamente. Y no, y vas a ver tú el gusto que me va a dar. Pues venga, listillo, ven aquí. Pestillito, que eres un pestillito. ¿Cómo que pestillito? Flipao. ¿Qué? ¿Qué es un taranvainas? Un taranvainas y... Si conduces como hablas me lo dices todo. Si quieres poner intermitente y no tienes algún problema... Pues sí, si... ¡Saca la mano por la ventanilla! Y el dedo a algún hijo pu***** que me pita. También. Eh, pero tú te das cuenta la boca que tienes. Que tengo una boca... Ya lo sé la boca que tengo yo, pero tú no veas las hostias también que reparto. Las repartes, repartes. ¡Cartera! Pues mira, no me venía mal porque estoy en el paro. Pues ya lo sabes. A repartir, pero cartas. Cartas, de s***** no te jode. ¡Eh! Cuidadito con la marca, eh. Cuidadito con la marca. Cuidadito con la marca, su pu***** madre la marca. Me la paso yo por ahí mismo también la marca. Y a todos los de la marca. ¿Pero qué te ha hecho mi madre? ¡Coño! ¡Tu madre, parirte! ¿Qué te ha hecho? Es lo que ha hecho, parirte. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a relajarnos. Yo te arreglo a ti el coche si tú a mí me repartes la publicidad. Que te reparta la publicidad, pero me tienes que pagar algo. ¿El arreglo del coche? No, mi coche está en garantía. A mí me da igual. Pues es que a mí no. Pues bueno, pues a mí sí. Yo no trabajo gratis, mis horas son muy caras. Pues me haces otro arreglo a mí personal y te reparto el coche. Que te hago a ti en la cara. Te puedo dar dos hostias que vamos, que te la apaño. Pero que sí, pero si te iba a gustar hacerme un arreglo a mí. Tú ven que te planto dos hostias como nunca te ha pasado tu madre. ¿Por qué no me plantas otra cosita que me quedaré hecho mucho más a gusto y te arreglo el coche? Te voy a plantar un tenedro en los huevos, eso es lo que te voy a plantar. Pues así se me plantará seguro y verás como ya está en posición. Y te arreglo el coche. Que no me vas a arreglar nada. Escúchame, pestillito, escúchame, pues plantarme. Que no me llames pestillito, que me llamo Miriam, eh. Mira, no me toques los cocheones. Me llamo Miriam. A mí me llamo por mi nombre. Si mi madre me hubiera querido llamar pestillito, me hubiera puesto pestillito. ¿Vale, payaso? Bueno, pues mira, no tengo por qué estar perdiendo tiempo contigo. Te voy a pasar con una compañera de aquí. Te apañas con ella que yo no tengo por qué estar perdiendo tiempo contigo. Muy bien, pues Sara, venga, hasta luego. Miriam, que esto es una broma. Anda, ya. La madre que la parió. ¿Qué mierda es? Miriam. Miriam, que soy San Bernardino de Andaya de los 40. Qué fuerte, qué fuerte que es ser de la madre que la parió cuando la vea, ¿no? Ay, 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 ay. Miriam, pide a tu madre que te doy un estropajo para la boca. Oye, que me doy un estropajo para la boca. Y detergente, ¿eh? Del bueno, del bueno. Pestillito. Oye, me ha molado el sobretenedor en los huevos, ¿eh? Hasta apuntó el son. ¿Lo vas a probar? No, espero que no. Pero tan grave es que te digan pestillito. No puedo saber que esta chica tiene un trauma con los pesillitos. No, aquí lo que importa es el tono. Que San Bernardino se pasa con el tono. No sé, esa vez te duele. Oye, es que... ¿Qué te ha parecido la broma? Y ahora si quiero insultar, ahora no voy a saber estar a la altura. Claro. Claro que llamo yo ahora... Dintel. A mí no me llames eso, ¿eh? Eh, mango de puerta. No te pases ni un pelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra vez. Bueno, si tú quieres encargar una broma para San Bernardino, que no sabemos nunca cómo puede acabar, lo acabamos de oír, nos puedes enviar un correo electrónico. Anda ya, arroba los 40.com. Asunto broma. Y dentro, tu nombre y tu número de teléfono. O nos mandas un SMS al 7640, pones anda ya, espacio, broma y tu nombre.